A la gente que... a las chicas que organizaban esto Sin haber estado Por los rostros que estoy viendo Veo que pasaron una tarde muy muy alegre La pasaron lindo, se divirtieron Hubo mucha gente que se esforzó Para que ustedes pasen esta tarde tan amena Como dijo Stefi Una vez al mes vamos a hacer este tipo de reuniones Encuentros, para pasarla bien Y bueno, es importante que cada una deje sus teléfonos Para poder comunicarse con ustedes Y así poder seguir mes a mes Y poder encontrarse, divertirse, charlar Chusmear Porque vuelve a entenderse cuando chusmear es bueno Bueno Una de las cosas que me tocó reflexionar No vamos a hablar de la pedaza Me tocó reflexionar el otro día Digo que la gente... El argentino en sí Tiene... vamos a decir... Es de quejarse El argentino sí es de quejarse Una persona... Va a uno comerciante Y... ¿Cómo está la venta? En vista difícil No se vende Le preguntás a una persona ¿Cómo está? Y dice... Vamos a decir... Pero es difícil A veces... Nosotros... Estamos bien Y a veces lamentablemente Nos cuesta decir que estamos bien Pero hay un secreto Les voy a contar un más, eh Para que entiendan lo que les quiero comentar Había una vez un rey Que una vez al año Le hacían un homenaje ¿Cuál era el homenaje que le hacían? Se juntaba Todo el pueblo Todo el país Y le hacían un homenaje especial Hacían un concurso Y llamaban a varios Hacían una licitación Llamaban a muchos pintores Para que hagan el retrato De este rey Para que hagan el retrato de este rey Todos llamaban a la licitación Para que hagan el retrato de este rey Y todo el mundo se anotaba Y el pintor que ganaba Seguro ganaba mucho dinero Como todo rey Nunca le faltaba dinero Entonces... Esta vez había un inconveniente ¿Cuál era el inconveniente? El rey Era... Muy feo Lamentablemente era feo Era feo, feo Era lindo No se llama feo Pero... No era algo que la gente Está acostumbrada a decir ¿Qué problema tenía? Era chiquitito Tenía un problema en un brazo Tenía un problema en un pie Tenía un ojo chiquito Era... Así La cogía así Entonces... Todo el mundo iba Vamos a decir Hacer este concurso Y bueno Vamos a ver qué hacemos Se anotó Un pintor Que era muy especial Vino del exterior Vino... Se anotó un pintor Que vino del exterior Muy especial Y... Lo pintó Tardó Dijo ¿Cuánto tarda en pintar Este retrato? Voy a tardar Dos meses Bueno, bueno Le dieron dos meses Hicieron una reunión Con comida Con fotógrafos La prensa Vino prensa En el exterior Entonces llegó el momento Crucial Vamos a decir Especial Que van a descubrir El retrato del rey Cuando ven el retrato del rey Se da cuenta Y el retrato del rey No es el mismo Lo hicieron bonito Lo hicieron alto Lo hicieron con los dos brazos bien Lo hicieron bien con los pies Hicieron todo bárbaro El rey Cuando vio eso Se enojó Dijo Esto yo no soy Se enojó Dijo Yo esto no soy Así que A este pintor Sáquenme lo A la cárcel Lo voy a Voy a pensar A ver que 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 Cómo Cómo lo voy a A castigar Voy a poner el castigo Pero me gustó Porque no soy yo Así que me quiso Gurnar de mí A mí no me gusta Esto de El photoshop El photoshop De hacer cosas Maravillas De cosas normales Cosas maravillas Eso no me gusta A mí Dibujar Y disfrazar las cosas No es bueno Bueno Hicieron el concurso De vuelta Y también Vino otro pintor Dijo yo Voy a hacer la pintura especial Bueno ¿Cuánto tarda? Le demos dos meses más Muy bien Hizo dos meses Y cuando llegó Un momento crucial Abre Les tapa La voz La maestra Y era tal cual Idéntico A los que era el rey Chiquitito Con un ojo así Chiquitito Tenía un problema En el brazo Tenía un problema En el pie Y Lo hicieron igual Lo hicieron igual 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 Lo que yo quiero Quiero que hagan Reto mío A veces lamentablemente La gente Se engaña uno mismo Sabe Como que una marxana sabe Hay que saber la realidad Sabía que Le hicieron tal cual Mal pero a él no le gustó Que le hicieron tal cual Entonces como que Se engañó también el mismo A veces nosotros también Tendemos a engañar Nosotros mismos ¿Qué hacemos? El rey No quiere ni para bien Ni para mal ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer Y este homenaje Hay que hacerlo No hay que ser Entonces ¿Qué hacemos? Llamaban a concurso Otra vez Y de vuelta Tenemos Otro pintor Los amigos Ya de este pintor Le decían No te metas Porque este rey No sabe lo que quiere Para bien Para mal No se le sigue No se le sigue Cuidado Ya los amigos Le decían Ya me despido de vos Porque seguro Que vas a la cárcel Como mínimo a la cárcel Vas No, no Que tranquilo Que voy a ser bien No, por favor No sabes Donde te metiste La plata no es todo No te preocupes Mirá que No, no No está bien Te vas a castigar Te vas a poner un castigo Muy grande No, yo sé lo que voy a hacer Vos ¿Cuánto me dan? Dos meses Ya, faltando 15 días Ya Los amigos ya se despedían Los últimos 15 días Que te vemos Lo mínimo La cárcel Bueno Llegó el momento Llamaron a todos Lo vamos a decir Los ministros Todo el pueblo Y el homenaje Y los fotógrafos Y la prensa Vamos a descubrir La famosa obra de arte Descubren Y de repente Ven Todas las cámaras Le apuntan al rey Y de ahí se encuentra Que el rey Empezó a aplaudir Esta es la obra maestra Este soy yo Este soy yo Entonces todos Miraron Fijaron la vista En la obra maestra En ese retrato Y se dieron cuenta Que el rey Era el mismo rey Pero lo hizo Montado a un caballo De costado Le hizo el pie Que tenía bien Lo hizo Lo pintó El bracito Lo hizo jorobado Lo hizo apuntando Un arma Achicando el ojo Y el brazo Que tenía bien Es el que se veía ¿Qué hizo el pintor? Pintó la parte positiva Y obvió La parte negativa Del rey Eso fue una obra maestra Eso fue La inteligencia De A veces nosotros Tenemos que ser Como este pintor Sabemos que Hay Cosas difíciles De momentos difíciles Y cada uno Tiene su inconveniente Pero siempre Mirar la parte positiva De las cosas Babu Hashem Hoy Estaba pensando Con el frío que hace Yo creo que es el frío El día más frío del año Así dijeron Y miren que concurren Así que Si las invito Para el verano Vamos a tener Vamos a tener Un hotel Quiere decir Que hay que mirar La parte positiva Miren como Babu Hashem Se las ve sonrientes Se las ve contentas Pasaron la tarde Hermosa Eso que no estuve Pero por lo menos Lo que me doy cuenta No soy mimado No soy mimado Ni nada Le se parezca Pero me doy cuenta Por lo menos Bueno Muchas gracias Por venir Como dijimos Una mención Especial Para Estefi Y para Daniela Lidia Se va con una sonrisa Se va con una sonrisa Y alegre Es una misba Hay una misba De la Torah Que dice Siempre la persona Tiene que estar alegre Ah pero tiene inconveniente No importa Hay que siempre Mostrar una sonrisa Es importante Mostrar Siempre Alegría Se pudieron acercar Las esperamos Para la próxima actividad Y cada una Traiga la actividad Gracias por venir